¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pero arriba la máquina y arriba y felicidades por sus 27 años y sigan apoyando a las chicas malas aquelos copos durango muchísimas gracias por ese gran apoyo y cariño los queremos mucho mis amigos de la máquina 97 7 muchas gracias por esta invitación y felicidades a ustedes por el 27 aniversario que sigan cumpliendo muchos muchos más nos llevamos este reconocimiento a la casa de todos ustedes en guadalajara jalisco y arriba chihuahua y arriba veracruz y arriba todo méxico entero hermanos saludos muy especiales de todo corazón su amigo saúl el caguar repuga i try carry in the way but i only have two hands hope i get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over Hola que tal, somos amigos de banda Guerra Sagrada, de lo bueno, lo mejor Y queremos felicitar este 27 aniversario A la máquina 97.7, oiga Felicidades viejo Hola que tal amigos, les saludo a su amigo El Beto Y quiero felicitar a mis amigos por su 27 aniversario Desearles que cumplan muchísimos años más De triunfos, éxitos Y gracias por apoyar mi música Muchísimas gracias y felicidades a mis amigos de la máquina Su amigo El Beto, ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!